Farnsworth, se mantiene en el montículo por los tigres, ahora ganando 8 carreras por una. Un cerrador de su calidad, que le pongan ese título, es un susto, aquí estoy yo, que pasa. No hay cerrador, que no haga eso, no hay cerrador. Abanica el tercero José Labuatón, se ha ponchado Farnsworth, apretando el brazo ahora pone la entrada en dos outs, enfrenta Raúl Padrón. Dale Efraín. Ahí fue, cuando estaba con Cardenales, fue que supimos de su gusto por el rock. O sea que no le habrá gustado mucho ver a Oscar por acá. Yo creo que con el tiempo que tiene viniendo a Venezuela ya está acostumbrado, debe estarlo disfrutando. Abanica el tercero, se ha ponchado también Raúl Padrón con par de ponches, saca el cuarto Jeff Anwar, él mismo se lo celebra. Los tigres están ganando 8 carreras por una.